Esto es un bala El rey peregrino, hay partidas que aún se están jugando Y vamos a subir el elo Que tengo super poco en esta modalidad Así que vamos a subirlo El rey de la colina Esto se puede ganar por mate también, ojo Ahí yo me inventé una forma de entrar Pero el rival se equivocó, debería haber tomado de otra cosa Claro, te relaja el blitz Ya están poniendo actrices ahí A los chicos de las manualidades Es un nuevo concepto, los chicos de las manualidades En la comunidad de partidas inmortales hay de todo Un montón de degenerados también Hay comentarios que no voy a leer ni loco Bueno, entonces... F4 Vamos contra Blitzknife Del Perú El rey que se pone a peregrinar Gracias Duró menos que un candy Cuatro jugadas Y lo logré Creo que equivocó la estrategia Nuestro amigo Blitzknife La partida más corta de la vida Podría ir incluso a algún video de... Memorial De nuestro partidas inmortales Estos videos anecdóticos Yo creo que podría ir Increíble Bueno Increíble lo que acaba de pasar en la partida Gané en cuatro movimientos Me tratan de crack ahí Jajaja Crack Ah, el otro blitz, claro Eso fue más rápido que respirar Dice Hannover Kevin Pero quiso decir otra cosa Yo creo que eso hubiese durado Algunos de ustedes con Alexandra Yo creo Suscríbete al canal Dando clic en el botón Suscribirse Y además Haz clic En el botón De la campanita La cual te permitirá Recibir Las notificaciones De partidas inmortales De ajedrez En tu teléfono móvil En tu Correo electrónico Y así Recibirás al instante El aviso De un nuevo video En nuestro canal De un nuevo video